El presidente del Instituto Municipal de Deportes, Manuel de la Guía, ha presentado una nueva iniciativa asociativa relacionada en este caso con el ciclismo. Es el Club Deportivo Elemental Pulsaciones Bike. Hay mucha gente que la realiza y que este club viene a suplir una serie de necesidades que existían en cuanto a la práctica del mountain bike, de la bicicleta de montaña, y que viene a reforzar esas necesidades que hay de asociacionismo y de funcionamiento y de fomento de este deporte. A esta presentación, ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento, asistía Roberto Vergara, que con 18 años es subcampeón de Castilla-La Mancha de bicicleta de montaña. El presidente del nuevo club adelantaba que los deportistas asociados por una cuota anual de 35 euros o de 20, si son menores de 20 años, podrán contar con mejores medios para la práctica del ciclismo de carretera y de montaña. Con empresas colaboradoras como Pulsaciones Bike, en este caso como tienda, que es uno de los promotores de esta iniciativa, por la inquietud que había en el sector, y también de una serie de convenios que se han cerrado con el Ayuntamiento para el uso de las instalaciones deportivas municipales a toda aquella persona que esté federada y que, lógicamente, puede utilizar estas plataformas para mejorar su rendimiento físico con vistas a la competición. El respaldo de empresas e instituciones como la propia Federación Territorial de Ciclismo será un estímulo para el desarrollo de este club. Nace creciendo porque nace con muchísima fuerza, nace con un respaldo importante, no solamente de socios, sino además un respaldo por parte de empresas, un respaldo organizativo por estas mismas empresas y también por la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, y nace con fuerza, como digo, también porque va a traer pruebas al Cázar de San Juan. Pulsaciones Bike se plantea como un elemento aglutinador para el colectivo de aficionados a la bicicleta, tanto para su uso recreativo como para la competición, sin olvidar la atención a grupos como la infancia o la mujer y la iniciación en este deporte. Englobarnos todos en un bloque para que formalmente podamos hacer pruebas del tipo que sea, atendiendo siempre las propuestas que nos hagan los diferentes grupos, los cuales nos gustaría también que poco a poco vayan estando integrados en este club, y bueno, pues con vistas al buen tiempo, pues nuestro interés también es formar diferentes salidas o eventos deportivos sin carácter competitivo. Por el momento, el club ya está preparando la realización de pruebas como la ruta Tierras Manchegas en septiembre, conocida como Titán de la Mancha, un recorrido rural de 200 kilómetros con un desnivel de 3.000 metros y con salida y meta en la Plaza de España. Con un checkpoint de control y un poco vamos a dejar la navegación, también un poco un Paris-Dakar para que nos entendamos un poco en bicicleta, en una jornada donde vamos a acumular un desnivel importante y esperamos que guste la iniciativa, derivada un poco también de estos años de atrás. La gente quería ya algo más competitivo, no algo controlado, y bueno, pues hemos pensado que quizá con la iniciativa ahí de la mano de su creador, Fran Lorente, pues poder desarrollar este evento deportivo. El club también estará presente en la organización de otras dos competiciones federadas como el Open DBTT de la provincia de Ciudad Real, una prueba en la que los corredores de Alcazar de San Juan suman 70 trofeos. Otro evento más próximo será la prueba puntuable para el campeonato de Castilla-La Mancha, que se correrá en abril en un circuito por los cerros.